El conflicto lácteo continúa más vivo que nunca aquí en Galicia. Como saben, desde el pasado jueves los tractores permanecen ocupando una parte de la ronda de la muralla de Lugo y desde ayer en Santiago de Compostela concentraciones multitudinarias de tractoristas y de productores de leche. Hoy Santiago ha estado tomada y los vecinos contentos. Tractores bloqueando las entradas a Santiago y ganaderos durmiendo la intemperie. La noche fue difícil porque el tractor no se había dormido. Algunos tomaron los cartones debajo del tractor. Otros fueron ahí para la parada de bus. A pesar de haber dormido poco, quedan energías para bloquear también áreas comerciales. A primera hora, decenas de tractores impedían los accesos a Mercagalicia, con el objetivo de aislar el almacén de supermercados día. Me ponga razón por la que no nos vamos a trabajar. La distribución es una parte del problema del leite, es una parte importante. Ahora tiene que ser una parte importante de la solución, como está pasando en Francia. Amplia presencia policial a las afueras de día. Numerosos efectivos también en el otro punto caliente, el centro comercial Ascancelas, donde decenas de tractores cerraban el paso a clientes de Carrefour. Los ganaderos intentan presionar así a las cadenas de distribución, a las que culpan de utilizar la leche como producto reclamo. Que nos pague más su leite, y nada más. A nosotros no nos fallecerá ningún estar aquí. No nos vamos a mover hasta chejar a un acuerdo de mínimos. Ánimo, ¿eh? Gracias. Esta es la reacción mayoritaria de los compostelanos. Con el tráfico de la ciudad colapsado por los tractores que ocupan las principales arterias, se impone la solidaridad, también al volante. Hay que aguantarse, pero hay que apoyarles también. ¿Quién va a defendernos a nosotros? ¿Quién va a defenderles? Parece que me da... Yo creo que vale la pena, sí. Es una de las imágenes más impactantes. El túnel de Romero Donayo lleno de tractores colapsado y cerrado al tráfico. Una imagen, la de Santiago colapsada por los tractores, que podría prolongarse más allá del jueves. Que ha indefinido hasta que solucionemos algo. A ver si vale la pena. Y eso esperemos. Los más críticos con los representantes sindicales animan a mantener la protesta mientras no se les garantice un precio mínimo para la leche. La última hora que tiene que ver con este conflicto nos va a llevar mañana a las 12 de la mañana a Santiago. Finalmente, el presidente del asunto ha aceptado reunirse con los representantes de los productores. Una demanda que llevan verbalizando en las últimas horas. Hoy se producían momentos de tensión entre los productores y las fuerzas de seguridad. Vamos a ver imágenes mientras comentamos, José Luis, lo que está pasando. Tractores, otra vez, tomando las ciudades gallegas y la vieja reivindicación del precio. A ver, aquí hay dos perspectivas del problema. Son contradictorias entre sí. A corto plazo hay que hacer algo para resolver este asunto. Poniendo dinero. No se puede poner por la vía que ellos creen, pero creo que hay que poner dinero. Y organizar una reestructuración ordenada del sector. No se puede, sencillamente, dejarlo a su albedrío y que cada uno vaya... Pero la reestructuración, ellos lo primero que dicen es que se ha hecho. No, no se ha hecho. No se ha hecho, entre otras cosas, porque, claro, nosotros tenemos en este momento dos cosas que son imposibles de resolver. Una, producimos más leche de la que demanda el mercado y, por tanto, los precios caen. Y si ponemos un precio obligatorio, lo que quiere decir es que estamos subvencionando y, además, injustamente y permanentemente, un modelo productivo que, además, se viciará cada vez más. ¿Por qué? Porque al pagarlo, en vez de en subvenciones al agricultor, por lo que sea, al pagarlo en el precio de la leche, quiere decir que las grandes corporaciones que producen en este momento leche rentablemente se forrarían a costa de los ciudadanos que pagamos la leche a mucho más precio de lo que vale. Y el tercer elemento que está ahí es que los precios, para subirlos, hay que contingentar la leche. Tú no puedes decir, yo le pago a usted el precio que usted demande para que le sea rentable y luego usted produce toda la leche que le dé la gana y yo se la tengo que recoger aunque no la pueda beber. Todo eso no vale. Y, por tanto, en este momento, si el sistema, como yo creo, no puede entrar en la vía de ser un sector productivo estratégico pagado a costa del Estado, sino que tiene que estar en el mercado, tiene que ser reestructurado durísimamente. Y, por tanto, desde esa perspectiva, no se pueden dar soluciones que corten esa reestructuración. Lo único que se puede hacer en este momento es que la caída sea, por decirlo de alguna manera, por la escalera en vez de caer por el balcón. Y eso es lo único que se puede hacer. Pero siempre y cuando los implicados en la protesta acepten que esa es la salida, lo que no puede ser es que ahora hagamos una salida que esté pensada para reestructurarnos y luego hagamos como con la flota, ¿verdad? Nos pasemos 100 años reestructurándola. Eso no puede ser. A ver, ¿cuál es tu punto de vista, Fernando? Bueno, yo creo que la reestructuración que parece que propone, yo creo que por ahí no va la solución. La solución es sencillísima, lo que creo es que no lo van a hacer. El día que en Galicia no hablemos de que hay 15.000 productores de leche, sino que hay tres cooperativas como mucho o una, ese día se acaban todos los problemas de la leche radicalmente, porque tienen fuerza suficiente para ponerse en la mesa de negociación e imponer condiciones. Ese es el día que se acaba. Es decir, el día que en Galicia estemos como mínimo de organizados, como está la central lechera asturiana, por ejemplo... Pero en cualquier caso... Pero la reestructuración no viene porque desaparezcan. Que la leche siga siendo excedentaria no se va a solucionar de esa manera. Pero excedentario, ¿qué significa? Que se produce más leche... Que se consume dónde. En el conjunto de Europa. No, es mentira. Solo en España ya consumimos 9 millones y producimos... En España no, pero en Francia sí, por ejemplo. Bueno, sí, pero ¿y por qué tenemos que ser nosotros los que somos más torpes cuando a lo mejor podemos ser más listos? Es que no estoy de acuerdo en absoluto. Es que no tiene por qué haber víctimas. Lo que tiene que haber víctimas es del ego. Es decir, del ego de señores... Vamos a ver, una cosa que pasa indefectiblemente y me sigue sorprendiendo es que los productores de leche son empresarios y nunca les ves hablar como empresarios. Mi padre es ganadero, ¿eh? O sea, quiero decir que no tengo nada... Y me encantan los ganaderos y soy un tío que además creo que buena parte de la población de Galicia una de las salidas económicas que podríamos tener sería una ganadería modernizada en un plano... Porque sí que es cierto que están haciendo mejoras de tipo genético de la gestión hasta el tanque. El tanque de la leche, eso es del siglo XX. Es decir, la central leche de la Asturiana con una intervención, con inversores de fondos de inversión están haciendo yogures, crema, no sé qué, tal, tal, de todo. Es decir, hasta que no pensemos que nosotros tenemos que intervenir en la cadena de valor hasta ahí y con una fuerza suficiente... Es decir, yo no puedo decir soy un empresario con 100 vacas, con 150, con las que sea. Eso es una mierda en el mercado. Nosotros no tenemos por qué ser los que paguemos el pato de los excedentes, que no somos excedentarios. Podemos ser los mejores del mundo, ¿por qué no? Pero eso sí, el ego de yo soy empresario en mi explotación es o muere o mueren las explotaciones. Puede ser un futuro bien organizado de la manera que sea, reestructurando, planteándolo de otra manera, que es una forma de reestructurarlo también tú lo que propones. Pero no es tanto reestructurar, es que ayer lo decía bien los ganaderos que estaban aquí, el chico que estaba aquí. Vamos a ver, si probablemente la gestión que hacen en la granja es buena, pero es que eso es una parte muy mínima de lo que es un empresario. Es que eso de yo no me ocupo de comercializarlo, a mí que me recojan la leche, macho, es que entonces no eres un empresario, eres un currela del campo. Claro, por eso le representan sindicatos, que esto es la mayor anomalía del planeta, es que unos sindicatos, que además con una tendencia ideológica, representan a empresarios. Es que suena chiste. Yo no sé si creéis que en las condiciones adecuadas sería un sector con futuro en Galicia y que podría aportar al país cosas importantes. Yo creo que cuando se quede en su verdadero lugar, sí, claro. Vamos a ver, llevamos muchísimo tiempo en que, en vez de hablar de cómo producir más barato, se habla siempre de cómo vender más caro. Y lo que se está pidiendo a través de ese mecanismo es una subvención. Es decir, alguien tiene que pagar un precio por encima del mercado. Entonces, la cuestión estaría en que hay una cosa que es, efectivamente, que hagamos, bien sea a través de grandes empresas, bien sea a través de cooperativas, hagamos grandes productores que puedan negociar de otra manera. Pero hay una cosa que no podrán negociar, que es producir caro y producir de más. Más de lo que está en el mercado, no más de lo que nosotros bebemos, sino más de lo que el mercado es capaz de asumir. De todas maneras, de la leche, de la vaca... El mercado europeo. Mundial, mundial. No, no, europeo. ¿Dónde estamos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cierra Rusia las fronteras. Alemania vendía el 20% de su producción de quesos a Rusia. Desde que se cerraron ahora, ya venden mucho más de lo que vendían. Claro, han buscado otros mercados. Lo que no lo puede buscar es un fulano que trabaja en Sarria o no sé dónde, ese no puede ir a buscarlo. ¿Y tú eso qué le llamas? Eso lo llamo... Porque de lo que estamos hablando ahora mismo... No, pero no reestructurar... No, pero de lo que estamos hablando ahora mismo es... No estamos hablando de qué hacer con el sector de la leche. Estamos hablando de qué hacer con ese señor que está en el túnel de Romero Donayo... No, claro, claro. ...con un trator. Pero es que ese señor... Y ese señor vive de eso, no se puede marchar a otra cosa, tiene una familia empleada... Pero en las reuniones que hacen, entre las cosas que se están planteando, es superar sus localismos, superar esas cooperativas que hay, que están funcionando como en el siglo XX, que son cooperativas hasta el tanque de leche, ¿Están hablando de eso o están hablando de las subvenciones? A ver, lo que yo estoy diciendo es que una parte importante de los productores que tenemos... Por cierto, ya tenemos una tercera parte de los que teníamos... No, 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 sigue cerrando. Cada día cierra una granja. Lo que estoy diciendo es que una parte de los productores que están ahí se pueden organizar y se pueden entrar en cooperativas o pueden generar otras industrias a través de modelos inversores distintos y otra parte no. Y el problema que tenemos que resolver ahora mismo a corto plazo es el de los que no. Que no les podemos cerrar la explotación y mandarlos al paro directamente. Y esa parte es la que exige una pequeña intervención. La otra ya vendrá por su propio... Una última cuestión es que tenemos que irnos al último bloque y encararle a la recta final. Y os pido prácticamente 30 segundas a cada uno. Se está produciendo un movimiento que tiene que ver también con lo que se ha producido en otros ámbitos de la representación, en este caso política, y en este caso de representación sindical. Lo hemos visto en Lugo. Es lo que se ha denominado Marea Leiteira, creo que es el nombre. Bueno, si creéis que este movimiento ha venido para quedarse, si los sindicatos tradicionales, entre comillas, van a tener a partir de un problema de representación. No sé cómo lo ves tú. Vamos a ver, cualquier movimiento sin un liderazgo claro que conduzca a algunos objetivos que estén fijados de antemano va a conducir al caos. Porque hay dos tipos de uniones de las personas. Las uniones para destruir y las uniones para construir. Para destruir se une cualquiera. O sea, el cabreo une a cualquiera. Estamos cabreados, vamos a hacer esto y tal. Pero ahora, es decir, ¿y nos unimos para qué? ¿Para hacer qué? Y para hacer cosas que tienen que ser sensatas. Es que son empresarios. Es que esta gente son empresarios. Se tienen que unir con una perspectiva de empresarios, con un plan de acción de empresarios. Para eso están naciendo estas mareas. Si no nacen para eso, están abocadas al fracaso estructural del sector. Y si no al tiempo. Yo no sé si ves una crisis en el modelo sindical. En este caso, en el modelo sindical agrario. En el modelo sindical sí, porque viene de crisis. ¿En el agrario en concreto me refiero? Sí, al agrario le llegó más tarde que a los otros. Pero hay una crisis enorme en el modelo sindical. Porque ha cambiado mucho el modelo productivo y ha cambiado muy poco el modelo sindical. Y por tanto, el modelo sindical se va refugiando cada vez más en organizaciones que siguen de alguna manera representando el modelo anterior. Fundamentalmente en este momento son funcionarios, universidades, etc. Y en los demás casos la operatividad es muy pequeña. Al campo obviamente le llega más tarde, porque también le llega la crisis más tarde y tiene otros componentes sociales. Esa es una parte de la crisis. Si la salida de esa crisis es para formar una marea al estilo de las mareas, es decir, para convertir un movimiento de productores o un movimiento de reivindicación de productores en un movimiento político, yo creo que es el peor fracaso y la peor vía que pueden enfrentar. Porque los partidos políticos son otra cosa, son de representación general. Y por tanto, no podemos ir cada uno fragmentando la sociedad y cada uno... Yo defender a los profesores de metafísica y a ellos a los lecheros. En cualquier caso, algún liderazgo ya hay y nosotros hoy pretendíamos hablar, lo que pasa que se fue de madre el programa con Roberto López, que es el representante de esta marea leiteira, que de momento está focalizada en Lugo. Así que a ver si mañana tenemos un rato para saber un poco cuáles son... Como el discurso de los que estén liderando esto tenga muchas componentes políticas y muy pocas profesionales, le auguro un fracaso de una magnitud, probablemente podrá tener éxito social. O yuntural. Pero que se carga en el sector, se lo carga. Bueno, pues escucharemos a esos nuevos líderes sindicales, que no son tales sino de representación de los trabajadores, de los productores de leche, perdón. 30 segundos de publicidad y nos vamos con Uxía a los cinturales del día. ¡Gracias!